Música Espera un minuto por favor Música Música Perdona mi hijito por sacarte así del trabajo Pero tu padre no pudo conseguir la plata No tengo mucho Si me hubieras avisado con tiempo te podría dar algo más No, no, con esto ya veré que es lo que puedo hacer Tú sabes que mi sueldo no alcanza Y yo ya me estoy buscando por ahí un trabajito ese Además Lucía por ahora no nos puede apoyar Primero tiene que terminar la universidad No, Lucía no puede trabajar ahora Terminaría bajando todo su promedio Sí, pues Mira viejita, a mí también me gustaría ahorrar algo Pero cada mes que cobro se me va todo Tú sabes a qué me refiero, ¿no? Lo sé, hijo, lo sé Pero yo ya he hablado con él y me da pena Es que de verdad se esfuerza Todos los días se levanta tempranito para buscar trabajo Y ya sabes que a su edad no es fácil No sé, mamá, ni me interesa Por lo menos si no es capaz de ayudarte con algo Que no te quite lo que es para la casa, ¿no? No te preocupes, hijo Yo voy a hablar con él Yo sé que no es justo para ti Tú solo no puedes cargar con todos Yo me la puedo arreglar Tú sabes que mientras yo tenga Ni a ti ni a Lucía le va a faltar Ay, hijito Dios te bendiga por apoyarnos tanto Vamos Tengo que regresar mucho Me quedo por ahí, ¿no? Yo me quedo por ahí